Un día para toda la muerte, y el pisa, que va en el taxi, el taxi y todos sus vaguitos, la cerebrisa, de patria del lujo. ¡Ah! ¡Romón, gordo, me apara! ¡Romón, gordo, los reos veinticinco! ¡Romón, gordo, un citado! ¡El jefe, Bob! ¡El nieto! ¡Sorbiados, veintiuno! ¡Y el morlocha! Y como el single Matías Y su reisnita Y toda la fuertiza La de Duendes Gatos Churros Y toda la frenta ¿O qué es? 18 De Choles son latinos en el que Andele Johnny Escojos Vaya para el capocito Y el pequeño cañero Rucos Vaya para la mala usiza Quinto barrio ¡Vamos a barrio, barrio, barrio! ¡Vamos a barrio, barrio, barrio! La margarita se llama esta cumbia, pa' que la baila es una emoción La margarita se llama esta cumbia, pa' que la baila es una emoción La margarita se llama esta cumbia, pa' que la baila es una emoción ¡Cumbia, cumbia, cumbia!